El milagro de Sandra de Guille ha nacido el 24 de junio Cada uno pegaba y ni yo se como paso Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Adentro del bar y afuera de la calle le escucho mi voz Adentro del bar y afuera de la calle le escucho mi voz Adentro del bar y afuera de la calle le escucho mi voz Adentro del bar y afuera de la calle le escucho mi voz Adentro del bar y afuera de la calle le escucho mi voz Yo sigo esperándote como el primer día Solo avísame si quieres volver Tú nunca sales de mi cabeza Esperándote por si regresa Acelero yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si yo crey que eres problema Tú eres mi nena Acelero yo voy sin freno Acelero yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si yo crey que eres problema Tú eres mi nena Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Gana, también tengo ganas Chicso, dime, todas las semanas Tú estás chula, yo te soy solo mamá Me quiere decir nada Me quiere decir nada No me tiro Pa' mi hicimos de tu Ya no dirás que no soy de tu Tanto Ya conmigo me contiene Que ese huevos dijo Eno mi hijo Te quiero hacerte debajo Yo quiero verte los dos Yo espero que te gustó Cuando mi hicimos la calle A veces deおい me llenos peones No vuelvo No vuelve a mí No vuelve a los mites Decirte lo que quiero está de más Y si me vuelves a mirarte voy a tener que besar La carne que te tengo no me deja de parar Y esto de volver a encontrar no me fue casualidad La carne que te tengo no me deja de parar La carne que te tengo no me deja de parar